y muy buenas compañeros qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de otro unboxing esta vez os traigo el odin spirit en la edición storybook edition podéis ver la caja bastante bastante grande vale también os informo de que aquí dentro está vuestro juego el juego que voy a sortear vale o sea que vamos a proceder a abrirlo vamos a proceder a abrirlo os informo que ya están las tres preguntas hechas vale ya me podéis empezar a mandar mensajes por privado por youtube os recuerdo que todo el que escriba las respuestas en los vídeos normales será descalificado vale no participó lo eliminaré que vamos a verlo por detrás que no lo hemos visto a mí guay aquí viene ya el juego será descalificado vale incluso si veo que se pasan de la raya hasta cambiaré la respuesta qué guapo tío el mapa qué bonito hoy lo he puesto al revés coño así qué chulo estoy por cambiar la miniatura que la tengo ya preparada como sabéis de hace tiempo pero me gusta vale vamos a abrir esto como veis nada la caja metálica la caja metálica preciosa y aquí está el juego que está el juego vale aquí está el maravilloso juego sí señor no lo voy a abrir vale no lo voy a abrir lo quiero mandar precintado ahí está la camiseta qué talla es qué mierda de talla es esto anda que como no me vaya bien me voy a cagar en todo yo soy más bien grandote a ver qué guay esto va a ponerlo en un marco tío qué bonita me encanta la niña con el maldito gato tío como veis por detrás nada y el libro de arte el libro de arte es de buena calidad eso sí el libro que venía gran kingdom le pega mil patadas en la calidad también lo digo aunque recalco que es de buena calidad vale vamos a ver vamos a ver las ilustraciones vamos a ver las ilustraciones guay viene en inglés mapa guendolin qué bonitas tío qué bonitas tío no tengo ganas de empezar otra vez no tengo ganas de empezar otra vez qué bonitas qué guay vale os digo que iré publicando en este vídeo iré poniendo los nombres de los que van participando en el sorteo vale la meta es para que se llegue a hacer el sorteo tiene que haber por lo menos un mínimo de 20 participantes y y de tiempo dejo hasta que lleguemos a los 500 subs tengo 464 no quedan mucho eso como tiempo máximo eh la otra meta sería o llegar a 500 subs o conseguir los 20 participantes ya decidiré yo si si veo que queda muy poco para llegar a los 500 ya sois 20 esperaremos un pelín más pero si veo que no que ya sois 20 y todavía quedan pues haremos el sorteo vale que guay que guay tío mira esto que es que guay que guay tu Waldo es precioso tío el juego me tiene enamorado me tiene me tiene tan enamorado que desde aquí os hago saber ya he publicado he hecho una publicación en en facebook oh mi velvet oh mi velvet que guapa que es mi velvet he hecho una publicación en facebook y jugar a este juego y jugar al grand kingdom también si no lo estáis viendo verlo el grand kingdom lo estoy subiendo también es guapísima es una maravilla pues estos dos juegos me han hecho muy buen rollito que ilustración más guapa tío me han dado muy buen rollito me han hecho casi volver a mi infancia y he decidido que a lo largo de lo que queda de año voy a subir tres juegos vale tres juegos antiguos sé que me la juego a lo mejor no me ve ni el tato pero bueno a lo mejor no le interesa a nadie ese juego pero a mi me da la gana de que esos juegos estén en el canal porque son juegos que me han molado mucho me han molado mucho y van a ser los siguientes vale va a ser el vandal fears de playstation 1 los que quieran echarle un vistazo he puesto tres enlaces ahí en facebook va a ser el vandal fears el valkyrie profile silmeria que sería el valkyrie profile 2 y el dragon's crown que es de esta misma gente ese no es tan viejo es de play 3 el valkyrie silmeria es de play 2 y el dragon's crown el dragon's crown más que nada porque lo tengo ahí y me gusta el juego y no lo terminé lo dejé a media no me acuerdo por qué y he decidido terminarlo bueno más que terminarlo volverlo a empezar y yo lo subiré quien quiera verlos que los vea pues que no se preocupe que también iré subiendo juegos actuales vale yo lo subo porque a mí me encantan esos juegos y los quiero tener en mi canal si o si se vean o no se vean lo subo por mí por capricho mío mira que guay las adillas estas como me gustan si señor está guapísimo tío está muy guapo el libro que hace hace aire me cago en la puta se mueve las páginas solas se mueve las páginas solas está muy muy guapo hay más páginas de lo que parecía eh vamos a ir más rápido porque si no no vamos a acabar nunca aquí la comida joder como se pone la wendoling con todo esto wendoling que para el verano este no cabe en el bikini coña eh que se me va esto de hecho en la comida jodín el puto sargento ese traidor el puto sargento ese traidor ule lo que he visto ule eso que es tío madre mía con las vulcanas esas como se pone se pone fino filipino el del pelo blanco este vaya servientas que tiene que guay que guapo este que no se quien será quien es este tío no se va a ver bueno son dragones estos son las pocimas los cofres las plantas los equipables que guapo tío mira fijaros bien que tremenda que tremenda ilustración esta también está bien esta también está bien me gusta más esta la de la reina de la muerte esa hostia puta está muy guapo está muy guapo eh velvet velvet que está enseñando ahí marrana no se le ve toda la gomilla del tanga tío será marrana me voy a divorciar en el fondo me gusta eh no pensáis a mí me gusta que una chica en la realidad en la realidad si quiere otro pero no que tiene otro derecho del mundo hombre los enfermos son los que piensan lo contrario y ya está y se acabó un dibujito símbolo de Arlus y vamos a ver la camiseta vamos a ver la camiseta aquí está mi camiseta cabré aquí sí parece que sí parece grandecita me encanta parece de buena calidad eh no es fina eh qué talla es me pone la talla aquí coño es que no la veo con el móvil una L LG o algo así como las teles vamos una LG vale esto sería la camiseta pues aquí me veis con la camiseta puesta vale os traigo mi juego el que estamos jugando vale no se ve con la mierda el espejo bueno lo pongo aquí y ya está hostia se me ha ido volando eso veis la serigrafía la portada usamos HomePod un poco pero da igual que es la la Publi del el Grand Kingdom y con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente vídeo chao es un poco que no se veía y un poco вторos pasos los los unos